Supermassive Games se ha especializado en hacer juegos narrativos de terror. No es ningún secreto. Desde que encontraron el éxito con Antin Down, el estudio inglés ha decidido explorar todas las variantes posibles del género. Además de colaborar con Bandai Namco en la The Dark Pictures Anthology, ahora también van a ofrecernos nuevos títulos junto a 2K, que parecen seguir muy de cerca lo que hemos visto hasta ahora. Os contamos nuestras primeras sensaciones tras jugar algo menos de una hora a The Quarry. Al menos en el fragmento inicial que hemos podido jugar, The Quarry no parece ser un juego que venga a romper moreless. Es una aventura narrativa de terror donde tomamos decisiones y hacemos quick time events para cambiar la historia y sobrevivir. Como os podéis imaginar, es todavía bastante temprano para poder decir cuánto control tenemos sobre los eventos de The Quarry. Pero visto lo visto, parece que no van a faltar situaciones que compliquen llegar con todos los personajes vivos al final. La historia comienza cuando nuestros protagonistas se quedan atrapados en un campamento, en teoría idílico, donde tienen que pasar la noche. Aunque parece que en la versión final habrá más personajes principales, en estos capítulos iniciales controlamos a ciertos adolescentes que, como no podría ser de otra manera, arriesgan constantemente sus vidas, generalmente por los intereses amorosos entre ellos. A diferencia de esos últimos juegos que exploran otras vertientes del terror, este es un retorno a la temática Slaser que parece haber recuperado bastante protagonismo recientemente incluso en el cine, con cintas como X. Por supuesto, nosotros tenemos control sobre muchas de estas decisiones, y en las dos vueltas que le hemos dado a la demo, hemos visto que se pueden cambiar ciertas cosas, aunque los eventos principales parecen inmutables. Sin destripar mucho, los peligros abundan en el campamento, desde auténticos psicópatas a criaturas que a priori parecen sobrenaturales, terminar la noche con vida va a ser un auténtico desafío y tenemos que reconocer que nos ha dejado interesados y con ganas de más. En el jugable, todo apunta a que volveremos a tener un juego muy limitado, por una parte entendemos que el juego es lo que es, una aventura narrativa, pero por otra parte creemos que pueden ser más interactivas y que todavía hay margen para innovar en este aspecto. De hecho, en ciertas cosas parece incluso dar un paso atrás. Hay secuencias en las que tenemos que aguantar la respiración, algo que en algunos títulos anteriores de Supermassive se ha solucionado pidiéndonos que no nos moviéramos en la vida real, usando el sensor de movimiento del mando, o pulsando botones al ritmo de los latidos del corazón. Aquí es simplemente dejar un botón pulsado. Aún así, siempre y cuando la historia cumpla y tengamos verdadero control sobre lo que pasa, son cosas que se le pueden perdonar. Los juegos de Supermassive Games no decepcionan en lo visual, y The Quarry no parece que vaya a ser una excepción. De hecho, no se ha sorprendido que, en general, las animaciones están bastante mejor que en su anterior título, The Dark Pictures Anthology House of Uses. Las expresiones faciales, en particular, son mucho más sutiles y realistas, algo que ayuda lógicamente a transmitir esa sensación cinematográfica que buscan. Eso sí, hay algo bastante molesto, desenfocan constantemente los rostros. Suponemos que si están desenfocados, es más difícil ver las imperfecciones propias de un videojuego y parecen aún más realistas, pero no es cómodo ver diálogos con las caras borrosas. Esperemos que sea algo que se corrija en la versión final. Por lo demás, volvemos a contar con unos notables valores de producción, que por momentos rozan el fotorrealismo, con rostros más que conocidos como David Arquette de Screen, Ariel Winter de Modern Family o Justice Smith de Jurassic World, así como un muy buen doblaje al castellano repleto de voces conocidas. Tampoco falta una banda sonora muy atmosférica que encaja a la perfección con lo que proponer The Quarry. Sabemos a lo que venimos con The Quarry, seguramente incluso ya sepas si es un juego para ti o no. No podemos negar que nos gustaría que apostase un poco más por lo jugable en lugar de simplificarse todavía más, pero al fin y al cabo son títulos hechos para juntarse con amigos y disfrutar de la historia. Esto inevitablemente pone todo el peso en la narrativa y las decisiones, y tenemos que esperar a jugar la aventura completa para poder opinar. Por el momento, y como fans de este tipo de juego, esperamos con ganas su debut en las consolas de Sony Microsoft y en PC el próximo 10 de junio. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que sepáis cuando publicamos nuevo contenido y a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao.